¡Hello! Les estoy resumiendo este video que me habían pedido porque tenía algunas correcciones para hacer en el audio Es un tutorial en el que van a poder ver cómo se juega a mitos y leyendas En principio este tutorial es para la primera y creo que vale también para la segunda era de mitos y leyendas Cualquier actualización la voy a ir subiendo en el futuro en próximos videos Bueno, primero vamos a partir con los oros Los oros vendrían a ser como nuestro recurso dentro del juego ya que cada carta que nosotros vayamos a jugar va a requerir que paguemos oro por ella Vamos a tener un oro inicial que es con el que vamos a partir Quedan en el tablero en la zona de reserva de oros Se puede jugar solo un oro por turno y este puede ser bajado únicamente al inicio del turno Luego tenemos a los aliados Los aliados son personajes que reúnes para poder defender tu manzo castillo Mitos y leyendas es un juego en el que nosotros con nuestros aliados tenemos que atacar el manzo castillo de nuestro oponente Es decir, todos los ataques que nosotros hagamos van directamente hacia el manzo castillo de nuestro oponente Y el primero que se quede sin cartas pierde Ese es más o menos el objetivo del juego Por eso los aliados vendrían a ser una de las partes fundamentales de nuestro manzo castillo También tenemos que observar que los aliados te indican en la parte superior la fuerza y la raza En este caso, por ejemplo, tenemos una carta que es Blue Ben Que es raza dragón y tiene fuerza 2 La carta del otro lado tiene un símbolo como la misma carta del oro Solo que en este caso tiene un numerito Ese número a nosotros nos va a indicar el coste de la carta En este caso, Blue Ben tiene un coste 2 Que indica el coste es la cantidad de oros que se van a requerir para poder utilizar este aliado Entonces, en resumida, este aliado tiene raza dragón Tiene fuerza 2 y tiene un coste de 2 oros para poder ser utilizado Por tanto, su fuerza de ataque o de defensa va a ser 2 Y tendremos que apagar 2 oros para poder utilizarla Aquí tenemos la casilla de habilidades del aliado En la casilla de descripción de habilidad de este aliado Podemos ver que como habilidad tiene que es imbloqueable Quien querrá de talismanes una vez por turno Puedes elegir otro aliado atacante de raza dragón Para que gane fuerza igual a la fuerza de este aliado Que quiere decir que en la guerra de talismanes Cuando entremos a esa fase, que la vamos a ver Cuando empecemos a visualizar las fases del juego Gracias a este aliado podremos otorgarle fuerza 2 Que es la fuerza que tiene este en este caso Porque eventualmente podemos aumentarle la fuerza a este dragón Pero la fuerza de este dragón va a ser fuerza 2 en principio Y podrá otorgarle la misma fuerza que tiene a otro aliado de raza dragón Es importante considerar toda la descripción Porque no es a cualquier aliado Sino que son a los aliados que sean de raza dragón Entonces podrías transmitirle la fuerza O replicar la fuerza de él en otro Que eso está bueno según la estrategia que tú vayas teniendo Pero le puedes ir poniendo O puedes usar totem O puedes usar armas O algún talismán que le permita aumentar la fuerza Y eso va a hacer que cualquier otro que tú elijas Que es uno por turno Puedes en ese momento designarle esa cantidad de fuerza Todos los aliados van a tener habilidades distintas Y es importante que nosotros tengamos en cuenta Cuáles son las habilidades que tiene cada uno de nuestros aliados Para poder diseñar o plantear o pensar La estrategia de juego con la que nosotros vamos a trabajar Luego tenemos las armas Que son cartas que otorgan bonificadores a un aliado Y le entregan nuevas habilidades El aliado y la arma se consideran una sola carta Es decir que si el aliado es destruido La arma también va a ser destruida Por ejemplo, casi hipotético Que tengamos un aliado con un arma Y en fase de talismanes Me aplican un talismán Que dice que el aliado debe ser barajado Yo no barajo únicamente al aliado Sino que también barajo el aliado Y el arma del aliado O el arma que está usando O está adjudicada a ese aliado en particular En otro caso, por ejemplo Si tenemos un talismán que nos dice Que el aliado tiene que ser devuelto a la mano del jugador El aliado vuelve a la mano del jugador Con el arma Porque se considera que el arma es parte del aliado No al revés Porque si de algún modo Algún talismán O alguna acción que se realice dentro del juego Genera que le sucede algo al arma El aliado no se ve afectado Por lo que le sucede al arma Porque se considera que el arma es parte del aliado Pero el aliado no es parte del arma Las armas se juegan bajo el aliado Y únicamente podemos tener un arma por aliado Exceptuando casos particulares Hay armas que nos permiten Por ejemplo Dentro de su habilidad Está que el aliado portador Puede portar más de un arma O más de dos armas O hasta tres armas Te lo dice La carta siempre te lo dice Pero depende del arma También hay aliados Que una de sus habilidades Es precisamente Que puedes utilizar Más de Un Arma En ese aliado Pero siempre Lo que mandas Lo que dice el aliado Si no Vamos a las reglas Que las reglas dicen directamente Que es una por aliado A menos que O el arma te diga lo contrario O el aliado te diga lo contrario Ahora vamos a ver los talismanes Los talismanes son una carta especial En el sentido de que Tú Al usar esas cartas Esas cartas No entran en el juego No alcanzan a entrar Porque una vez Que tú pagas el coste del talismán La carta inmediatamente Se va directo al cementerio Los talismanes Te pueden entregar Diversos recursos O Diversos Efectos Habilidades Que permiten favorecer Nuestra estrategia Respecto a nuestras cartas Las que estamos jugando Y las que juega el oponente Entonces Esas cartas son Cartas que son de paso Tú pagas el oro Se genera la habilidad O se genera Lo que la carta produce Y se va directamente Al cementerio Por lo que En definitiva El rol De las cartas De talismán Es un rol de paso No es Como en el caso De los oros De los aliados Y de las armas Que quedan dentro Del tablero Al menos un tiempo Hasta que se termine El efecto O mueran O sea O suceda algo Dentro de Del juego Que las obliga A estar en otra situación El talismán No El talismán Pasa directo Desde El De tu mano O a veces Incluso Hay cartas Que te permiten Sacar un talismán Directo Del Del mazo castillo Pero en el fondo Entra en juego Solo para irse al cementerio Esa sería como El resumen Del efecto O sea Del rol De Las cartas De talismán En el caso De esta carta Podemos ver que Este talismán Tiene un coste De dos Si se dan cuenta En la parte De armas O sea En la parte De aliados En el costado Nos aparecía La fuerza En la parte De arma En ese mismo lado Donde nos aparecía La fuerza Del aliado Nos aparece Un loguito Que dice Arma Y en este caso En el caso De talismán Nos aparece Talismán Talismán Tiene la siguiente habilidad Dice Elige un aliado Del cementerio Oponente Y juegalo Pagando su coste En la fase final Baraja Ese aliado En el mazo Castillo De su dueño Entonces En el fondo Este talismán Sirve Para que Tú puedas En algún momento Segundo De estrategia Seleccionar O tomar Prestado Un aliado Del cementerio De tu oponente Para poder jugarlo Una vez que lo juegas El aliado Lo debes volver A barajar Dentro Del mazo Castillo Del oponente O sea En el fondo Lo saca Del cementerio Para que Tú lo Los totem Son cartas Que vendrían A ser Como Modificadores De juego Y los efectos De estas cartas Duran Mientras Los totem Permanezcan En el juego Si se dan cuenta A diferencia De los talismanes Los totem Tienen la particularidad Que si forman Parte del juego Quedan puestos En la línea De apoyo Y Generan Sus habilidades Generan efectos Que se mantienen Dentro del juego Por el tiempo Que el totem Este Porque recordemos Que hay cartas O talismanes O habilidades De otros talismanes Que generan Que Puedan O sea De otros totems Que generan Que los totems En el juego Se vayan Al cementerio O se rebarajen O vuelvan A la mano De 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 su dueño Entonces Hasta que eso No pase Los efectos De esas cartas Van a Van a seguir En el tiempo Bueno Esa Es la primera parte Yo Espero que ahora Todos los errores De sonido Se mejoren Y sea Más agradable Para ustedes También Les comento Que voy a seguir Subiendo Todas las otras A resubir Con la corrección De audio Todas las Otras Partes De De esta serie De tutoriales De De mitos Y leyendas Y bueno Como siempre Quedo atenta Cualquier duda Consulta La ponen Y yo se la voy Respondiendo Y cualquier Actualización Vamos a estar Siempre tratando Como de De subirla Eso Besos De 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 Gracias por ver el video.